Nos acompañaron de las organizaciones independientes, siempre nuestra familia está muy agradecida a Moni, a Vanessa, a familiares amigos de Luciano Arruga, a Hijos Zona Oeste, a la FDH Matanza, y a tantos otros que nos han acompañado durante este periodo tan dramático para nosotros. Hoy la causa pasó por acasación con los mismos resultados, digamos, la solución al policía, que se denombra Hernán Biazotti, pero igual seguimos dentro de la lucha, porque la lucha no finaliza en un proceso judicial, digamos, nosotros los que estamos acá no creemos en la justicia, sabemos de ese librito que intentan utilizar cada vez que cometen un hecho agarrante como este, enseguida es un enfrentamiento armado, hubo un intento de asalto, siempre hubo algo que justifique ese accionar y puedan sentirse impunes. Como no creemos en la justicia ordinaria, pero sí seguimos el camino de esa parte de la sociedad, creemos sí en esto, en la organización, en la difusión, en los medios alternativos, en la gente que busca organizarse para llevar adelante los derechos humanos, y en estos momentos que aparentemente, como estamos visualizando ante el nuevo gobierno nacional, intentan frenar este avance en la lucha de los derechos humanos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos de la organización de todos, de la participación de todos, y visualizar los casos a través de los medios alternativos, denunciar y organizarnos. No tengo más que dejarle, y ese es el legado que me dejó Matías a mí y a mi familia, organizarnos y que su nombre quede como un motivo de lucha hacia toda la familia, en busca de que esto no vuelva a pasar, que esto no se vuelva a repetir, y no tengo más que agradecer a todos acá los presentes, y quiero pedirle disculpas porque me tengo que retirar por las cuestiones personales, así que me voy a retirar de la mesa. No tengo más que decirle, muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, seguimos, la neta Árabe, de Saúlina, de Darío Ávarez, trabajador asesinado por una patota de la UOCRA de Chile. Bueno, bueno, como les contaba hace un rato, a mi tío Darío Ávarez lo asesinó la patota de la UOCRA, el Loma de Zamora, cuando él fue a reclamar por un trabajo, en realidad él era un trabajador de la construcción, él trabajaba para la UOCRA, pero por pensar diferente, él y sus compañeros los echaron, pero obligándoles a renunciar. Él se negó a renunciar, fueron a reclamar para que no los echen, y si los echaban de ahí, que les den otro trabajo, y a pedir trabajo para otros laburantes que estaban sin trabajo, fueron a reclamar, y a los 20 minutos salió una patota de adentro de la empresa, y de atrás de la empresa. Vienen en autos, vienen corriendo, vienen gente de todo tipo, con todo tipo de armas, a matar a los trabajadores que estaban pidiendo por sus derechos. Él se llevó varios heridos, y asesinaron a mi tío Darío. Nosotros como familia, hasta hoy en día, esto pasó el 11 de marzo del 2014, ya ahora en marzo ya se van a cumplir dos años. Hoy en día nosotros seguimos recibiendo amenazas de parte de la patota esta, de la UOCRA, nos apedrearon varias veces, me rompieron el auto a mi papá, seguimos sufriendo la impunidad que tiene este sindicato de la UOCRA. La policía estuvo ese día cuidando a la patota, como les comentaba hace un rato. No hay uno de esos policías presos. Permitieron que todos los patoteros, todos los asesinos se escapen, se saquen las armas, prendieron fuego un auto al lado del patrullero, mientras metido con su compañero salían corriendo para salvar sus vidas. Una vez que la patota se pudo escapar, la policía recién ahí se fue tranquila. Nosotros todo eso lo sabemos bien, claro, cómo pasó, porque tenemos el video del tomo de la municipalidad, y se ve todo clarito cómo pasó. Teniendo ese video, Walter Rodizamón, el organizador principal, sigue libre, sigue prófugo. Ya pasaban a pasar dos años que pasó eso, y él sigue prófugo. Conseguimos con la lucha de la movilización que varios de los que tiraron tiros estén presos, pero hay cinco que están prófugos, seis son con Walter Rodizamón, el secretario general de la UOCRA en Lomas. Hay tres presos, eran más, pero el subsecretario de la UOCRA, Héctor Cabrera, cayó preso, lo fueron a buscar a la casa, y estaba ahí después de un año, el asesinato estaba en la casa, cayó preso, pero hubo dos jueces del juzgado que dijeron que no había pruebas suficientes para que él siga preso, entonces lo liberaron. Uno de los jueces se opuso a esto, entonces, como fue mayoría, lo liberaron, pero sigue vinculado a la causa. Uno de esos dos jueces está vinculado a que dejara libre gente que mató mujeres. Por ejemplo, el caso de Elika Soriano, el asesino de Elika Soriano está libre, porque uno de esos jueces también dijo que no había pruebas suficientes para que él esté preso. Ese mismo juez fue el que dejó que Héctor Cabrera hoy esté libre. Nada, comentarles que nosotros la única salida que tuvimos fue esto, de salir a las calles, como yo creo que todas estas familias, la única solución que tuvieron fue esta, salir a las calles, hacer ruido, molestarlos, porque si no los molestan no te dan bola. El Estado fue responsable de lo que le pasó a mi tío, porque si no hubiera sido, si la policía no hubiera tenido el aval del Estado, la UOCRA no tuviera el aval del Estado, Gerardo Martínez no hubiera tenido el aval del Estado, eso no hubiera pasado porque no se lo deberían haber permitido. Gerardo Martínez nos viene hace un par de años dirigiendo esto. Él estuvo, fue el buchón de la dictadura, estuvo en el batallón 601 y hoy está dirigiendo el sindicato de la construcción más importante de la Argentina, donde uno de los trabajadores dice algo en contra de lo que ellos piensan, o en contra de lo que ellos dicen, o los matan, o los echan, o los amenazan, hacen todo para que desaparezcas o no molestes más. Y no te echan ellos, te obligan a renunciar, como le hicieron a mi tío. Nosotros ahora el 11 de febrero vamos a hacer una marcha en Loma de Zamora, tribunales otra vez, porque ya la tercera que vamos a hacer a Loma de Zamora, a tribunales, para que no dejen todo así como está, sino que sigan, porque si no hacemos eso, lamentablemente no se mueven y los prófugos siguen y propus nadie los busca. La ministra de Seguridad Bullrich dijo que su prioridad va a ser buscar a todos los prófugos que hay en Argentina. Nosotros lo que vamos a pedir es que en esa lista no solo estén los narcotraficantes y todo lo que ellos toman como prófugos, sino que también los prófugos que nosotros hace un montón de tiempo venimos denunciando que están prófugos y nadie los busca, que esos prófugos estén en esa lista, así como los prófugos que deben tener los otros casos. Y el 26 y 27 de febrero vamos a estar en el Encuentro Nacional de Impunidad en Tucumán también el 25 hace 10 años del asesinato de Paulina Levo, vamos a estar acompañando al padre, así que los casos que están acá están invitados a este encuentro va a ser muy importante porque vamos a ir hacia una gran movilización para el 24 de marzo también por la impunidad de ayer y por la de hoy que como vemos es mucha y esto no es nada comparado con toda la impunidad que hay en este país lamentablemente. Y si no hacemos nada y nos quedamos quietos eso va a seguir. Gracias. Gracias. Gracias.